¡Suscríbete al canal! 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 En mi caso me llevo un equipo un poco similar Yo en este caso me llevo a Jiren también de líder Me llevo a Ultra Instinto, que lo tengo Rainbow, por suerte También me llevo a Goku y Freezer LR Tuve la suerte en un summon hace mucho tiempo de sacarlo también Android 17, me llevo también a Freezer, igual de El Ángel Y por último me llevo a Hit de Tech Y cuando también tuve la suerte de encontrar a uno Rainbow, un amigo Rainbow de Jiren ¿Es el mío? Puede ser, puede ser ¿Y tú mi buen Frank? Yo, mira, yo llevo a mi Jiren Rainbow de líder Este, obviamente de amigo también me encontré a otro Jiren Rainbow, que creo que no es el mío Este, me llevo a Goku Ultra Instinto, a Golden Freezer Ángel, igual en Rainbow, a Topo en Rainbow A Vegeta Super Saiyan, Dios Super Saiyan, que se transforma O sea, a Evolution, pues Y a número 18 de Tech Porque es una gran, gran, gran tanque Ok Gran tanque Muy buenos equipos todos, muy parecidos, la verdad Sí, aparte que no hay mucho de qué escoger Sí, aparte de todo, ¿no? Este, pero bueno, vamos a hablar un poquito Yo estoy enfermo, muchachos, como se pueden dar cuenta Así es Esto es alcohol, es tequila En esta ocasión, bueno, pues también vamos a hablar un poquito de ¿Cuál es la idea en este evento, a diferencia de otro Super Battle World? ¿Qué es lo que lo hace un poquito diferente? ¿Qué es lo que les recomendamos para estar haciendo a lo largo de este evento, ¿no? Así es Pues una de las cosas más importantes que tienen que tener en mente es Es un equipo que está buscando hacer stun constantemente Sí, con los Jiren Tanto con Jiren Con Jiren Que siempre que entran en rotación hace mucho, mucho, mucho paro Sí Si llega a hacer stun O, en su defecto También es hit Si lo llegan a tener ¿No? Son como el eje de las dos Este Bueno, pues en general para pasar a las opciones ¿No? Así es Si tienes como lo que tienes como para que estuneen Y se te haga un poco más fácil Así es ¿No? Y pues que ¿Ustedes qué más opinan de De qué es lo que se debe hacer acá? Pues mira, yo creo que Rezar es bueno Sí, muy, muy, muy bueno Desconcuerdo contigo Porque Estos güeyes, o sea Los tres lobitos Bajan horror Ya se dieron cuenta Estuvieron a punto de matarme Nada más porque Aguantó el madrazo de ese Ese personaje Pero Estuvieron a punto de matar A casi nada Y pues Estuneó mi En la siguiente relación Estuneó Jiren Que gracias a Dios salió Este Y como les dicen Aquí Lo fundamental Es que traten De que Entre su Jiren Normalmente A mí Siempre me entraban los dos O siempre entra los dos Y cuando entran los dos Estunean No sé quién Diablo se estunea Pero estunean Entonces Es Es muy Muy importante Que Que lleven a Jiren Si lo tienen Y si no Pues En su defecto A Al Hit Que yo siento que es muchísimo mejor Líder que Jiren Claro Pero La desventaja Es que no muchos lo tienen Es Es este Alie Muy 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 Pero muy Ajá Cómo decirlo chicos Cómo lo dieron Ustedes muy Pues raro de conseguirlo Sí Sí Nadie No tengo amigos Que lo tengan Entonces El que lo tengan Siéntase privilegiado Porque realmente Para que vuelva a llegar Está cañón Ustedes lo han visto Tiene mucho tiempo Que no está aquí Así es Entonces Traten de llevar a Jiren Para que Estuneen Y si no tienen Ninguno de los dos Que es Indispensable Sí dime Este Déjame Solamente Te voy a interrumpir Tantito Para poder decir algo Pendejo Me morí Me morí Tristemente No Neta Sí 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 Ninguno de mis Jiren Las tres ocasiones Las tres ocasiones Que entraron Estunearon Entonces Pues bueno Perdóname Perdóname Es que lo tenía que decir Y si no se me hubiera El timing Pero Pero Perdón Nos estabas diciendo Entonces Del hit Le decía De Es que es muy Muy difícil Pasarse ese evento Si no tienen Ni a hit Ni a Jiren Porque prácticamente Es como que Como lo comentó Ale Son piezas Fundamentales Dentro de este equipo Entonces Si no lo tienen Lo veo Muy muy complicado Que Que lo lleguen a pasar Porque si están Tremendos estos güeyes Y hacen un tremendo Paro Que Puta Si Si lo han hecho Y ya lo pasaron Y usaron Esos personajes Sabrán de lo que hablo Que estos personajes Son muy 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 Pero muy Indispensables Por el stun Simplemente Te lo pasas Haciendo stun Yo estuve Hace dos días A punto de pasármelo El único que me quedaba Era un Vegeta Por ahí Pero Desgraciadamente No stunearon Al final No stunearon Ninguno de los dos Ya no tenía ítem Ya no tenía como curarme Goku estaba en ultra instinto Bloqueó Kefl A cuatro golpes Goku Ultra instinto Bloqueó Me parece tres Todavía lo recuerdo Bien O sea Esas derrotas Que dices No manches Si me hubiera esquivado Este güey Esas derrotas Que mancan tu vida Sí Sí Porque Este No esquivó Vegeta Evolución No esquivó El golpe No esquivó Ninguno Y El primer golpe Si lo aguantó Pero el segundo Ya no Y valió Pues sí Es O sea No se desesperen Muchachos La verdad Este evento Pues en general Es ver Si Jiren Va a stonear La verdad Exacto Sí Y pues únicamente Estar esperando eso La verdad No hay como mucho más Si tienen obviamente Algún LR Que haga para Eventualmente Keri Carifra Que van a venir Claro Sí A global pronto Espero Pues sí Bueno Están faltando Muchas cartas Ya Oye sí Ángel ¿Tú qué opinas De todas las cartas Que nos están faltando? Nos está faltando Ahorita DLR Es Keri Carifra Nos está faltando El nuevo Freezer Exacto Este Faltan el Goku Y el Freezer Transformables Del planeta De Mekusei ¿Por qué Los transformables Del planeta De Mekusei? No Es así No te la caché ¿El Goku Tech? Que está así como Viendo hacia atrás Y que se transforme En Super Saiyan Ok Simón Sí, 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 sí Tienes toda la razón Faltan ellos dos Ajá Sí, no Fíjate que Ellos se me habían olvidado Por completo Pero Totalmente de acuerdo En cuanto dicen Faltan muchas cartas Independientemente De las que ya llegaron Y no te salieron Hay personas que dirían Charles Si ya tuviera Keri Carifra Este Pues no manches Ya lo hubiera pasado Claro Por lo mismo que dices Porque pegan varias veces Y Si tienes a Representantes De Universo 6 Me parece O Pure Saiyan Sí, sí, sí Creo que Vuelve a ser un super ataque Así es Así es Justo Entonces Sí es Sí es como que Faltan muchas Muchas cartas Incluso Estaba haciendo El evento Del Este Infinity Dragon Ball History Ajá Este Y dije Voy a llevarme Puro equipo así Y quería un LR De Cell Saga Y busqué En Dokkan Wiki Así como de A ver qué personajes Y el único que es Es el de Battlefield Sí El Cell y King Cold Entonces dije Chales Estaría chingón Que ya llegaran Hay tantas cartas Que faltan Y pues siento Que a la global Como que Nos limitan mucho O sea Como que Tardan un poquito Más en llegar De lo que se debe Incluso Si te das cuenta Salió un Gogeta De la película De Broly Unos eventos Así es Un Infinity Y No No este No veo fecha Para cuando llegue Entonces si es así Como de chales Este No me hagas esto Ya polo Estaría Estaría chido Tenerlo No yo que sé No pero Pero si este Siempre Viendo Diciendo Estaría padre Tener esto Estaría padre Que ya llegara este Estaría padre Que el banner Fuera Ya este Porque muchos Están esperando El banner De Ah se me fue El nombre De Zamasu Y de Trunks También Una super Super unidad La verdad Que también Dice chales Si los tuviera Este No sé ustedes Que personajes Esperan más Pues mira Yo Curiosamente Estaba esperando Mucho Keri Karifra La verdad Porque este Además es una Carta increíble Es una carta Que entra en varios Equipos Y bueno Ya saben todos Que es una de las Mejores cartas Del juego Pero Así es Aparte de eso Yo siento Que No estoy Como tanto Esperando algo Sino más bien Abrir caminos O conseguir cartas Que ya hay Y particularmente Con LRs Siento que Gastas muchas piedras Buscando los LRs Y no te dejan Nacer Pues los Dokkan Fest Normales Algo que yo He platicado Con Franky En mucho tiempo Fue A mi me encantaría Ver en algún punto En el juego Que Este Que no solo fuera Dokkan Fest Sino también Tuvieran LRs Por ejemplo La nueva carta Y el Gohan Viejito O el LRs Más viejito Porque son cartas Que ya no son Lo que eran antes De fuertes Y como que te Te limitan Como que aún así No son tan fuertes Y ya no No lo puedes conseguir Exactamente Entonces Esa es la parte Que digo Pues es que O sea Al final Hay cartas Que ya no son El tope del juego Que son cartas Que Pues que quedaron Muy rezagadas Por otras Y Que no estarían Nada mal Que las metieran En banners normales Y así Incentivan De hecho A que Haya mucho más Pues sí Incluso gasto En el juego De no mames Ese era el LR Que siempre quise Así es Sí pues Fíjate que Me pasó algo similar Este Nada más para decirles Este Ya me mataron No ¿Qué pasó? Ya somos Ya somos dos Digo yo ya Ya voy en el segundo stage Pero Pues ni Ni modo Ángel Yo debo decirles Que Que llevo Un aproximado De Unas Tres Vueltas Ok Sin que ninguno De los Jiren Se estonee Entonces He tenido que estar Usando items Este Pero ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Pero si quieres Ángel Inténtalo otra vez Sí De hecho ya estoy Ya lo Volví A empezar Para ver Si los puedo Alcanzar Pero alcanzarlo Este Sí porque Usé un Un ítem Para reducir Este daño Y no usé el ítem Para subirme sangre Que era lo que ocupaba Ya cuando lo vi Dije el chale Sí No La verdad Malditos Jiren Son Luego si es como Ay carajo Estonea Para eso te traje Sí No o sea Y normalmente Uno se lleva Jiren Porque se va a estonear Pero no No estonea Ni tantito O sea Cuando no estonea Dice chales Sí Y para eso Y lo peor de todo Lo tienes con Caminos abiertos En tu caso Frank lo tienes Rainbow Y no te estonea Dice chales No manches Sí se pasa De pronto si es Sí Fíjate que no No me salió Un Un amigo Que lo tuviera Ok Y no me había dado cuenta Que agarré Que te da Por defecto La La máquina Ok Entonces Sí Pero ¿Qué crees que Entró y estoneó Y pensé que era el mío? Ah bueno Pero no Pero estoneó Te dije Mientras estonea Que chingada Para lo que está ¿No? Sí Mientras me actives Tu pasivo Papacito No le hace Es correcto Sí no Está horrible Esto Así es Y bueno Algo un poquito Pues curioso Que no habíamos hablado Ni en el video anterior Ni en este Y creo que es prudente Es Muchos Mucha parte De los Super Battle Worlds Y un poquito La noción de pasarlos No es solo Tener un equipo Que Que se Complemente bien Sino es conocer Las peleas Con las que vas A ir en contra ¿No? Así es Sí sí Si ya sabes Con qué personajes Te puedes enfrentar Puedes armar Un mejor equipo Así es En este caso Por ejemplo En ¿Qué stage fue? En Full Power ¿No? Que es uno de los stages Más complicados De 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 esta edición De Super Battle Road De acuerdo Eh Algo que pasa Es que Vamos contra Todos los tipos Y bueno Y nos ponen Uno extra Si mal no recuerdo Físico Es un extra físico Pero Eso Lo único que te hace Es Tienes que tener Variedad En tu equipo De tipo Tienes que saber Qué unidades Pues a veces Valen la pena Más por daño O a veces Por tanquear ¿No? Y Pues siento yo Que es algo importante Que Que pues no se dice Mucho en este tipo De videos De De Dokkan ¿No? Exacto Si no Es un buen punto El que El que está diciendo Porque Como lo dice Si sabes Con qué personajes van Y si sabes Que la mayoría Posiblemente sean T Entonces Pues te llevas Tal vez no uno Tal vez dos Este INT Y variadito O hasta tres ¿No? Por así decirlo Así es Es como que Lo indicado Así es Y pues también Un poquito Es probar ciertas unidades A mí me pasaba En Transformation Boost ¿No? Que no tengo No tengo el líder En absoluto No tengo al Boo Pero dije Bueno Lo puedo pasar Con Con Resurrected Warriors A ver qué tal Y yo siempre me llevaba Al Freezer Tech De tanque ¿No? Ok Y es como de Bueno tiene tres caminos O está Rainbow No le van a pegar Y con todo El item Le seguían pegando ¿No? Así es Pese a que Esa carta saca Mucho más daño Dije No sabes que esto No me está funcionando Voy a cambiar Al Freezer Tech Por el Freezer Agilidad Porque tiene mejor pasivo Y porque tiene ventaja De tipo En muchos De los stages ¿No? Así es Ajá Entonces es Pues un poquito Campechanarle Saber qué equipos ¿Qué equipos están Contra los que vas Contra qué Funcionaría mejor Más allá de los links Eso que tú dices Es muy importante Porque Lo que tienen que tener En cuenta chavos Es que Se tienen que Desapegar de los personajes Porque normalmente Uno está Forzadamente Queriendo llevar un equipo No te funciona Y dices Es que En tal evento Si me funciona Pero si en este No te funciona Ese equipo Pues desapegate un poquito Eso sí me Me pasaba mucho Que yo me apegaba mucho Digamos A A A Potara Así es Yo era muy 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 apegado A ese equipo Entonces yo decía Este Me voy a pasar Este evento De a huevo Porque Potara es Es Potara ¿No? Y así yo Yo lo manejaba Y yo me iba Contra Contra los eventos Y entonces No usaba ningún otro Equipo Claro Nunca nunca usaba Otro equipo Siempre a Potara Y fue cuando Con los Super Battle Royale Este Cuando ya no me funcionó Potara Y no tenía algo que hacer Y empezaba a jugar Me di cuenta Que desapegarte un poquito De los personajes Te abre un poquito Más La visión En cuanto a Que puedes Formar Este Cosas O sea Puedes hacer unos equipos Muy tremendos Sin ser Potara O sea Ya está Este Gohan De nuevo que salió LR Es Kamehameha Sí Y dices Este Voy a llevar a tal 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 ¿No? Claro Pero también salió Cell Que es de Android Cell Saga Y dices Ah puedo llevar tal 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 Y te das cuenta Que puedes hacer Una variedad de equipos Que a lo mejor Si te desapegas un poquito O sea Más en los Super Battle Royale Que son muy muy cañones Sí Entonces te puedes dar cuenta En eso Sí No 100% ¿No? Y ¿Y cómo van? Este Pues yo Estoy a punto de morir Me quedaron así 2370 de HP Ok Así De valer Para pura madre Bueno No Yo en mi caso Este Ya estoy acabando El segundo stage Ok Que son los 5 ¿No? Exactamente Son contra los 5 Uno de los stages Un poquito más difíciles De este modo Pero Cañón Sí La verdad Pegan fuerte Y si Jiren no hace stone La verdad Sí te Te pegan bastante Bastante ¿No? Mis dos Jiren No han hecho stone Una sola vez En el último stage Lo cual Me pone un poco de malas Porque para eso Te traje No No Es que está cañón Esto compañeros Este Este evento Fíjense que Yo no lo he hecho así De corrido Chavos Les digo Este Fuera de cámara Les contaba A Ale y a Frank Que normalmente Yo los Superbaterror Los hago de ratitos En el trabajo Entonces no estoy tan Tan al celular Así O donde lo tengan La computadora Muchos lo tienen En el Knox Yo estoy en el celular Y pues de repente Pues Tengo un momento De distracción Y pues Me pongo a jugar un ratito Los Superbaterror Y Y llega Pues no sé Trabajo Tengo que dejarlo En lo que lo termino Vuelvo a agarrar Llega más Entonces nunca lo había hecho Al menos este Del Universal Subarro Saga Nunca lo había hecho Así como que De principio A fin O bueno A medio fin De corrido Este De hecho Este Te desconectas bien feo No sé No sé si les ha pasado Pero A mi si Me desconecté bien Me desconecto muy feo Este Y cuando vuelvo a agarrar el celular Digo Chal es que estaba haciendo Y tengo que analizar Y decir Ah ya Estaba haciendo esto Por esto Si Si traes Item O no Dices Ah Igual y me la juego Si 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 Te entiendo Sobre todo Es bien horrible Cuando ya no te acuerdas Si traes o no traes Item Así es Si no Es que está 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 Pero Está Super 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 Si no Está 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 Cañón Pero 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 Mucho Si no Es Es horrible La verdad Y si Luego llega A pasar Seguido Si Les recomiendo Que Si van a dejar El juego Por alguna Cosa Anoten Así como Vayan a turno Si traigo Item O si no Trae nada Pues ya Déjenme Sí Sobre todo Me pasa Eso Porque Dicía Chales Usé Item No usé Item Este Que 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 llevaba Que estaba Haciendo Y Me corto Tan feo Que Cuando digo Ah Ya me acordé Llega otra vez Tengo que dejar Otra vez El juego Entonces digo Chales Este No lo hagan Chavos Es feo Si no Mejor Dejen el trabajo A un lado Y sigan Jugando Es lo que Yo les iba a decir Este Pues total No a lo importante Váyanse a jugar Si no 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 Vaya Por fin Estoneo este cabrón Eh Y esto Cómo te hace sentir Este Me hace sentir bien Me hace sentir Importante Si Tipo este Psicólogo Este Si Si no No manches Si Este Aquí Este Por fin Hizo lo que Tendría que hacer Este Jiren No Me hace sentir Bien Me hace sentir Completo Me hace sentir En esta zona Segura Me da gusto Que vale la pena Si Y ¿Cómo van Chavos? Ya Ya me lo pasas Ya Estamos los dos En el tercer Stage Yo ya estoy En este turno Matando a dos Entonces Pues Va bastante bien ¿Tú cómo vas Ángel? Pues qué les digo chavos Mejor ni les digo ¿Qué pasó? No Ni me la van a creer ¿Cuántas veces He reiniciado esta madre? Nos daremos cuenta Cuando veamos el video Sí Este No Realmente No sé cuántos Creo que Si no mal me equivoco Vámonos cuatro veces Que lo estoy haciendo Lo voy empezando Y Este No sé No me estunea Jiren Siento que Es lo que pasa Lo que dice Ale No se desesperen Porque Me llegó Que ya me desesperé Que esté bueno Estunea Así como Oye ¿Eso cómo te hace sentir Ángel? Sí No pues Digo Ya Ya Me desespero Sí Porque dice No manches Este Pues estunea Y luego Este No No cae Jiren No hay Jiren De amigos Entonces agarras El de la máquina Entonces te cabrón Así es Entonces chavos Este No se desesperen No lo hagan Por favor Así es Seguido ¿A quién vas A quién estás matando Entonces Este Mi estimadísimo Frank Yo ahorita ya estoy Terminando de matar A Vegeta Ok Y te falta Mi Vegeta Evolution Se acaba de transformar Ok Este Vengo de dos turnos Seguidos de Stone Entonces está chido Ok Muy 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 buenos Yo pues En mi caso Este Pues no A esto No había mucho Jiren Sin embargo Tenía buena suerte Eh A lo largo de De pues hacer daño De que no me han hecho su parte A que en ciertos momentos ¿No? Que le pegan a la buena carta Sí ¿Cuál es la buena carta? Pues la que tiene ventaja de tipo Ah La que está tanqueando ¿No? Entonces este Va 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 bien Va bien Este ¿Qué les digo yo amigos? Estoy a punto de morir otra vez No puede ser No me llevo de chingada No Ay lo bueno es que Puta madre Y este güey había pegado Ya había hecho superataque Le avienta todos los superataques Al freezer Y no Ya no puede ser Otra vez Otra vez De otra vez No No Así pasa No hay que desesperarlo Muchachos Yo ya Ya terminé de pasarlo Vegeta Decidió aventarse Aparte de los adicionales Que tenía Un adicional más super Y dijo Yo termino conmigo mismo Vámonos Ok Eso es lo que muchas personas dicen Si Si Cada quien se mata como quiere Es correcto Este Pero bueno Un poquito Resumiendo Los que adelantan los videos Este Siempre encuentran estas secciones Mágicamente Pues básicamente Es Buscar el stone de Jiren Buscar rotaciones Que les ayuden un poquito A mi Por ejemplo Mis rotaciones son Jiren y Ultra Instinto Y en la segunda Es 17 Con Free Coco y Freezer LR Pero Ok Yo también ya Justo estoy acabando Pero Pues es un poquito La idea O si quieren Una rotación Una rotación Jiren Para buscar siempre El stone Eso siempre ayuda Entonces Sí Le recomendamos eso Lleven sus unidades Pues en general Que puedan tanquear O que estén buscando el stone O Este Tengan pues una defensa Estable ¿No? Sí Oye Ángel ¿Qué tal? ¿En qué muerte vas? No sé Ahorita por suerte Estuñó Jiren Entonces Estoy contento Y como dice No hay que desesperarse Y este Vegeta Evolución Está lanzando Un superataque Otra vez Creo que es un Era el último Uno adicional Aparte de los tres Que normalmente lanzan Ok Bueno pues Ahí va Ahí va poco a poco Ahí va Tú puedes Sí Poco a poco Sí Sí ya tengo que pasarlos Este Hoy que Tengo en teoría O entre comillas Un poco de descanso Pues voy a dedicar A pasarme Lo superbaterrock Que más pueda Claro Pues más que nada Como Dicen ¿No? Para tratar de Cuando se traiga la guía Pues ya saber Más o menos Por qué camino ir Así es Sí Así es muchachos Y este Pues bueno Una de las cosas Que 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 hemos platicado Pues hay que Que han pensado De expandir Nuestros Sus canales Respectivamente Como a otros Contenidos ¿Han pensado En En Variarle Contenido O No sé ¿Qué piensas? Fíjate que yo Sí he pensado En expandir El contenido Ok Pero este Lo que falta Como todo Es tiempo Claro Ahí tengo Por ahí Por ejemplo Leyes No lo tengo Abandonado Ok Pero siento que Dokkan está muy fuerte Ahorita en cuanto a Contenido En cuanto a Personajes Entonces no puedo Traer nada Pero nada De legends Entonces este También es eso Este Si hay tanto Contenido Y pues te digo No hay tiempo A veces no hay tiempo Ni siquiera De grabar un video Al día Entonces Está Está cañón Aunque si se pudiera Si yo encontrara La forma Si lo haría Para mí es Sumamente Entretenido Hacer estos videos Estar Contando gente No sé No sé No sé Cómo lo ven Ustedes Tú Pues tú Yo no sé Yo no sé Si Hacia dónde Me gustaría Llevar el canal Si lo tuviera Que cambiar A mí me encanta Cómo está ahorita Fluyendo el contenido Que estamos haciendo Pero Pues no sé No sé Tú qué opinas Frank A ver Yo A mí me agarraste Como un poco Este Fuera de base Porque no tenía Más puta idea De que O sea De qué estaba hablando Según yo estabas hablando Así de De hacerlo De esta madre De Discord Del canal de Discord Para que nos Para que nos Platicara Todo eso Pero No sé Si yo tuviera Que Cambiar el contenido Del canal Y demás Lo haría No, no, no Lo haría Pues con alguien Que sí graba Su pantalla Esto sería padre Alguien con el que No tenga que andar Buscando la manera De remediar Ahí los errores No sé Que me facilite La edición Por ejemplo La neta Si es una muy buen Canal No, yo Honestamente Yo De hecho Este es el Segundo canal De YouTube Que he tenido De Dragon Ball Ya vi el primero El primero Sí, pues ahí Me lo aventé Ya Más chavo Me lo aventé Era yo solito Y pues hablaba De Dragon Ball Así, punto ¿No? Porque fan Entonces Yo honestamente Yo no le variaría Porque aparte Tampoco soy tan gamer Entonces O sea Me daría mucha hueva Pues armar un canal De un juego Que voy a terminar No terminando Ok Ok, ok Y Dokkan Pues la verdad Si es un juego Que me apasiona Y me adicte Me adicciono Y juego todo el pinche día ¿No? Sí Sí, sí Sobre todo Aparte Es eso ¿No? Este No importa Cuántos juegos Quieras traer Siento que Dokkan Es bueno Y te atrae tanto Que pues al final Terminas jugándolo todo el día Ya ni piensas en otros juegos Así es 100% de acuerdo La verdad Yo le he encontrado Una gran ventaja A Dokkan Ajá Que es este O sea Realmente Digo No en Super Battle Road Y no en Eventos como muy complicados Pero En general Para ciertas misiones Que se tienen que hacer al día O ciertos eventos Que honestamente Son muy sencillos No necesitas tú Ponerle mucha atención Entonces Por lo tanto Puedes Medianamente Estar haciendo otra cosa Y simplemente Agarra un muy buen equipo E irle picando Y Vas a ganar Entonces Puedes campechanarlo Como Con otra cosa Ya cuando son eventos Es como Pues que si el Clash Que si el Super Battle Road Y todo eso Pues ya te sientas Y juegas ¿No? Pero hay otros Que O sea Consumir estamina Por ejemplo Es como Ah sí Pues me voy a consumir estamina Y entonces Empiezas a jugar No sé El evento Que te faltan medallas Para sacarle El awaken A algún personaje Que no tienes Y lo pasas Con cualquier equipo Y eso ayuda ¿No? Creo Sí Totalmente de acuerdo Y pues informándole Chavos ¿Qué creen? Moriste Sí Bueno No pasa nada Ya para la siguiente Ocasión Para la otra Sí Es correcto Podremos hacer algo Más básico ¿No? Haciendo una de tipo No, no, no Bueno Ustedes pueden hacer Si quieren El pinche este de T Con su pinche CLLR Solo así Ah mira Pues estaría chido ¿No? ¿Cómo ves? Eso suena Suena bastante bien Solo jugamos Los que tenemos Él ¿No? Va, va, va Me viste para no venir Exactamente Yo los veo Pero bueno Pues esto fue un poquito El Super Battle Road De Universe Survival Saga Y aquí siempre Con nuestro amigo Ángel Ángel ¿Quieres decirnos algo más Para el canal? Pues aquí mire chavos No, no, no No soy tan malo Jugando realmente Esto es un tropiecito Que tuve Nunca me había tropezado Tanto Y menos Y menos Cinco o seis veces No las conté Ciertamente Otra era van a ver Ok Así que pues Pues denle mucho amor A este video Porque los muchachos Si se lo pudieron pasar Y pues Ya saben ¿No? Este Suscríbanse al canal De Yamato Norochi Suscríbanse al canal De Leyenda Z Si no lo están Si por alguna Extraña ocasión Del destino Cayeron en nuestros videos Estaría súper súper padre Que den like Así es Y bueno Ya saben muchachos Que también Suscríbanse Al canal de Yamato Es un gran amigo Que ha crecido con nosotros En muchas ocasiones Hemos crecido juntos O sea ¿Sabes? Eso es más bien Lo que quería decir Si crecemos Todos La verdad Hemos mejorado Ambos En diferentes ocasiones Entonces la verdad Vale la pena Suscríbanse Para denle mucho amor Mucho like Y también Para que nos paguen ¿No? Y es Es increíble Claro Imagínate Que te pagaran Por jugar Dockan Estarías Sí Sí Muchísimo Sí Y también pues Hicimos esto chavos Porque Las últimas ocasiones Que hemos estado Creo que dos o tres veces No recuerdo cuántas chicos Este Solo hemos hecho Summons Y habíamos propuesto Ya hacer otra cosa Fuera de los Summons Obviamente Vamos a seguir trayendo Los Summons Pero Estaría súper padre También que hiciéramos Otra Otra dinámica Vaya Así es Cubrir otro tipo de contenido Incluso Algún juego De Dragon Ball Así como Fighters Vamos a ver como Frank Y Ángel Se parten la madre Juntos ¿No? Pero bueno ¿Y Fighters Lo juegan en PC? Ok ¿Fighters Cómo lo juegan En PC O en Play? Yo puedo jugar Con cualquiera de las dos Ya no tengo ningún problema Estaría padre Estaría padre ¿No? Hacer también algo de eso Ten cuidado Es una trampa Ángel Es una trampa Alejandro es muy bueno Es una trampa ¿En serio? Sí te lo juro ¿Cómo crees? Sí te lo juro No pues Ahorita que dices Expandir un poquito Yo he visto que Ustedes hacen también De Seafighters ¿No? Sí Yo subo mis combates A veces Él lo hace Ahí va poco a poco Mejorando Mejorando la cosa Ya ando En los 300 del mundo He rankeado Ya me he confrontado Contra Que leyendas ¿No? Y le he ganado Dos o tres combates Me parten la madre Pero Pero ahí va Sí pero Está bien Muy bien Pues hay que platicarlo Así es Así es Y bueno ¿Algo más Que quieres agregar Ángel? No pues Yo creo que Sería todo Y pues Síganos en En las redes sociales En la descripción Van a estar Las redes sociales De Leyenda Z Y en la descripción Supongo Podrán encontrar Mi canal Y ahí No lo sé No lo sé Déjame pensarlo No obviamente Sí Pues bueno Muchachos Esto fue Todo 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 Por esta ocasión No se les olvide De comentar Suscribirse Compartir Y compartir Sobre todo Compartir Todos sus amigos Y muchachos Como siempre Ahorren piedras Nos vemos Adiós Bye Bye No se les olvide No se les olvide No se les olvide Non se les olvide